1, 2, 3, 4, 5, 1 cae aquí, 2 caen aquí ¿Puedo caer aquí tranquilo? Bueno, medianamente tranquilo Hay uno que vino conmigo Vale, los tres primeros aquí tranquilitos, marido Esto es lo que te digo, marico Si tú calientas los dedos y te acostumbras y estás bien Sacas cosas muy buenas Pero muy, muy, muy buenas Pero es eso, es cuestión de que te calientes Que estés bien, que te sientas cómodo donde tú estás Que los botones que tú tengas estés cómodo, marico Loco, que yo miro eso y el primero ya me hubiera pulido ¿Por qué, mamá? Ahora, marico, que ya también es un tema de confianza y de costumbre Pues, ten en cuenta que O sea, llevo un cierto tiempo jugando Y ya estoy acostumbrado a la gente Y bla, bla, bla ¿Pero por qué, marico? O sea, lo ideal para mejorar, marico Es que tú a este tipo de situaciones te enfrentes, güey Porque si no, no vas a poder mejorar, marico Inténtalo, marico, inténtalo No siempre te... Uy, mira, ahí hay uno a la derecha Por ahí No siempre hay... No siempre vas a caer en un lugar solo No siempre vas a caer en un lugar 해서 No, 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 yo te lo voy a poner así de claro No es que dejes de estar nervioso Es que sepas controlar los nervios Es así de claro Todos están nerviosos Todos están igual de cagados que tú Todos, 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 todos Yo estoy cagado, o sea, estoy con unos nervios muy fuertes Pero mi diferencia está en que tengo que controlarlos Si no lo controlo, me voy a la mierda O sea, ten en cuenta que ahorita estoy controlando dos carajos Que ahí saben que yo estoy de aquí Tengo otro torado más en el almacén de allá Pero marico, es así, no tienes que dejar de estarlo O sea, esta es una situación de adrenalina O sea, ¿cómo cojones no vas a estar nervioso? El hecho es que sepas controlarlo, marico Fíjate todo lo que se me mueve a mí el hood ahorita por estarlo temblando Pero es que a mí me da igual, güey Con que esté todo temblando tengo que hacerlo, güey ¡Aíp! ¡Aíp! Gracias. ¡Joder! ¡Ah! 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 Me están picando, no hay niña buena idea de suma... No hay niña buena idea de suma... ¡Oh! ¡Me tienen el pic super agarrado, eh! y uno que me está piquendo por la derecha está ahí está ahí yo estaba piquendo Este me está pegando aquí la puerta Dices que mis ataques no tienen efectos sobre ti ¿Y quién lo decidió? Dices que absorbiste mi sol ¿Y quién lo decidió? Jamás vi su ataque contra mí ¿Quién es este maldito hermano? Su poder es muy elevado, incluso más que antes Ahora soy cruel Soy el único que decide ¡No, hermano! ¡Mueve! ¡No! Y es así de sencillo, marido Es así de sencillo Piensa, tranquilízate Focus, mano Simple focus Yo estoy cagado, pero cagado Si me estaba ahora cagando Encima de que estos caras me iban a matar Y me valió verga Tú, mano, eres el único que vas a decidir Si te van a matar o si no te van a matar Nadie más, weón La otra licontera Luz la licencia Si te van a matar Su